Junto a ti no riar, como un niño quiero estar, tócame en tus brazos y ande en tu caminar. Quiero que me duches, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Fiesta del corazón inmaculado de María De la Evangelia según San Lucas capítulo 2 versículo 41 al 51 Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Criendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlos, sus padres se quedaron atónitos y su madre dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús creció entre María y José en un ambiente lleno de amor, sacrificado y alegre, de protección firme y de trabajo. Más tarde, durante su vida pública, salvó el milagro de la conversión del agua en vino. Los evangelistas no señalan que María estuviera presente en ningún otro milagro. Tampoco menciona si estuvo presente en algún momento en que las gentes desbordaban entusiasmo por su hijo. Pero ahí está el desprecio del Gólgota. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, dice el Evangelio de Juan. Nos dice, Dios lo amó de un modo singular y único. Sin embargo, no lo dispensó del trance del Calvario, haciéndola participar en el dolor de su hijo, como nadie. Así fue profetizado por el anciano Simeón. Le dijo a ti misma, una espada te atravesará el alma. La Virgen no solo acompañaba a Jesús, sino que estaba unida, activa e íntimamente el sacrificio que se ofrecía en el altar de la cruz. Por eso podemos decir que en cada misa en la que se ofrece el Padre, el sacrificio inmaculado de Cristo, se encuentra María, igual que aquel viernes junto a la cruz. Desde la cruz, Jesús confía en su cuerpo místico, la iglesia, a Santa María, en la persona del discípulo a quien amaba. María, sabía que constantemente necesitaríamos de una madre que nos protegiera, que nos levantara y que intercediera por nosotros. María parece particularmente cercana a la iglesia, porque la iglesia es siempre como su hijo, primero niño, después crucificado y resucitado. Y nosotros podemos encontrarla cada vez que celebramos o participamos en la Santa Misa, en la que por voluntad del Padre, cooperando con el Espíritu Santo, el Hijo se ofrece en oblación redentora. En ese insondable misterio se advierte, como entre velos el rostro purísimo de nuestra Madre Santa María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. La Virgen corredime junto a su Hijo en el Calvario, pero también lo hizo cuando pronunció su sí al recibir la Embajada del Ángel y en Belén, y en el tiempo que permaneció en Egipto y en su vida corriente de Nazaret. Con ella también nosotros podemos ser corredentores todas las horas del día, si las llenamos de oración, si trabajamos a conciencia, y si vivimos una amable caridad con quien nos rodea. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Madre, 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 Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos, que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.